Hola chicos como están el día de hoy acá en Chacaray y hoy vamos a ver un nuevo episodio de JustCross 3 así que nadie ya sabe suscribanse, abriten like, comenten toda la mierda y aparte aprieten la campana arriba por favor para que les lleguen las notificaciones de los vídeos que hago. Ya que es muy importante que los tengan para que yo sepa que ustedes están viendo los vídeos y ustedes sepan que pueden o sea que en que estoy hoy en día haciendo en que vídeo qué cosa lo que sea entonces me mandaron para acá resumen de la misión voy a hacer solamente en este juego por lo menos y en los juegos que he jugado casi siempre hago solamente las misiones principales así que nada vamos a ir a hacer las misiones principales qué es lo que me gusta a mí me saqué la concha su madre weón vámonos pues esta modalidad es genial me caí A mí no, no me gusta conducir Por lo menos en el juego no En este juego no me parece la gran cosa conducir, la verdad Rico, aquí estás Aquí estoy, ¿qué querías enseñarme? Lo tienes delante, Rico, uno de los mejores garajes de Mario Solo veo un edificio azul en un muelle Ah, te lo mostraré, toma, ve a estas coordenadas Uno de los mejores garajes de Mario, veamos Vamos a ver, ok, llega a la ubicación misteriosa dice ahí, ok ¿Y qué es lejos? Pareciera que sí es lejos, bueno, no importa ¡En marcha, Rico! ¿Los garajes siempre están en los muelles? Un kilómetro A veces hay cuartos, a veces aeródromos, pero da igual Puedes llevar cualquier vehículo a cualquier parte Puedes llevar un barco a un aeródromo si quieres ¿Cómo se lleva un barco a un aeródromo? No sé, Rico, tú eres el que tiene ese gancho de chiflado, te las apañarás O sea, en pocas palabras me están diciendo es que mueres cualquier cosa Pero supongo que tengo que liberar las ciudades primero Está claro, o sea, no va a haber nada gratis En la vida no existe nada gratis, chicos Nada es gratis Todo, hasta con tu familia nada es gratis Todo se paga Absolutamente todo No quiero que piensen mal de mí, pero La verdad, todo se paga No hay nada que sea gratis Con el tiempo, cuando uno crece La vida va cambiando y te vas dando cuenta de que nada es gratis Y que siempre hay algo a cambio que quieren o que desean O que les convenga o que no A todas las personas, no solamente a mí Pero bueno, así es la vida No hay nada más que hacer Hay que intentar hacer lo que a uno le gusta Y si uno no puede, bueno, tratar de llegar a eso, la verdad Siempre hay ocasiones donde hay problemas Y vamos a tener que dejar de hacer lo que nos gusta Pero es parte Puta, qué mierda ¿Por qué yo quisiera, weón, en serio ¿Por qué yo quisiera llegar Llevar un scooter? En serio, no seas pendejo ¿De qué me sigues? ¿Qué hago esto? Se le da pienso lo mismo que por qué he chichado esto No me gusta No sirve en eso En nada Separo las piezas y los chicos pueden hacer más motos Todos tenemos motos Todos ganamos, salvo la dragona Que no estará muy contenta Pero esa es la idea Solo... no sé ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No me di cuenta Pensé que tal vez podía llegar a algún lado No me jodas, bueno Llegar al scooter es una puta mierda En serio Yo me tiré por ahí Pensé que voy a poder llegar Y bla 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 Y no pude Esos son Ojo Esos autos de ahí azules Son Esos de ahí Son nuestros amigos Ellos protegen Cuando yo rompo ¿Ok? Así que nada Vamos a ver Scooter, scooter, scooter Bienvenido de nuevo, Rico Aparca la moto en la zona pintada de azul A mí los vehículos sinceramente no me interesan A menos que sea un tanque Relájate, Rico Ya te lo he dicho El equipo es cosa mía Tú pilla algunas balizas de ahí ¿Eh? ¿Las tienes? Las tengo Pero no sé si me servirán Lánzalas para indicar a mis repartidores Dónde dejar tu equipo Elige algo con mi nueva aplicación Suministros Rebeldes Ah, me pueden dejar cosas Eso sí es interesante Por ejemplo Una de estas Una de estas Una de estas Y un vehículo no quiero Ahí nomás Son demasiadas cosas Creo que no me van a dejar Esta vez tienes que pedir El E-Bus E-G Y dos armas Ok Ok, ahí ¿E irá directo Donde esté la baliza? Y ¡Vualá! ¡Nada! ¡Ah! ¡Qué locura! Es serio Ya te digo Cuando necesites algo Usa la aplicación Pero solo proveemos De lo que encuentres Así que date brío Pero eso está Bueno, eso está genial Me parece genial Por lo menos Por lo menos para pedir Helicópteros O ese tipo de cosas Rico Tienes que liberar La provincia de Bahía Para liberar una provincia Libera todas las ciudades Los puestos y las bases Lo único que te falta En Bahía Es PIS Electra ¿Vieron eso? Con esa base Y ya está Que locura Que locura Es una locura Pero bueno Vamos a elegir Vamos a elegir el mapa Obviamente Y me falta que me dijo Bici Electra Creo que era Bahía Bici Electra Sí Me voy a ir para allá Entonces me parece genial Poder pedir helicópteros Pareciera que no te pide Absolutamente nada O sea como No sé Como puntos O plata O lo que sea Así que Me parece genial Que sea así Esta zona es de acceso restringido Rico Veo que estás en Bici Electra ¿Qué pasa tío? Construyeron este lugar En ocho semanas Utilizando a prisioneros Pero su energía No es para el pueblo Entra ahí Y haz que explote todo Por lo general Los recursos militares Están en rojo Así que Dale mucha caña El helicóptero cayó Por allá Podemos ver si es que Esto será divertido Entonces Tenemos por allá Explosivos Tenemos un satélite Entonces tal vez Tenemos por allá Otras cosas explosivas Tal vez creo que sea Mejor bajar un poquito Y acercarnos a Fíjense Fíjense Allá Hay gente Hoy no debí salir De la cama Se fijaron Se fijaron Allá Hay un Hay un Tipejo Lo voy a tirar Para que ahí Es un poco Voy a moverme Necesito acercarme Hacia allá Rico Acaba con las antenas De satélite Esos tanques De gasolina Explotan bien Rico Bien limpio Esta arma Es un poco Diferente A lo que estaba probando No sé La turbina Está Tras puertas Reforzadas Tienes que abrirlas Busca una caja De fusibles cercana Te voy a esperar Un rato Porque la verdad Que Ya está Ahora la turbina Es vulnerable Un rato Un rato Un rato Un rato Entonces necesito un poco alejarme Subir yo creo Un malo menos Está herido Un tanque menos, un problema menos Deberían de explotar Lo siento, no hay cobertura Esperen un segundo Lo que pasa es que un francotirador no me conviene la verdad Entonces me voy a esconder No sé de dónde vienen tanto la verdad Esto sirve bastante Así que voy a Creo que voy a No, voy a agarrar el arma Porque boté O sea, boté mi arma Boté esa arma La dejé ahí, fíjense Después la voy a La voy a hacer a buscar En serio No, voy a agarrar el arma Siempre es un placer Entonces voy a Ir a buscar ahora sí El arma La dejé por allá Ahora hasta tiene más Fíjense Entonces allá ya volé todo Y la verdad que no vale la pena Quiero subir un poco más arriba Y chequear desde arriba Que es lo que hay Porque la verdad que no Desde acá no lo puedo ver Entonces allá sigue habiendo Algo Allá también O sea Tengo que ir más o menos Acá Creo que Por lo menos De este lado Va a ser más difícil Que me Nunca tuviste ninguna opción Supuestamente Esta va tiene un hoyo Y no explotó Creo O si No, no explotó O sea Debería de explotar Completamente Entonces Tengo dos dispensadores Es una arriba y una abajo Atención Entropel y dispara Haces un coche De payasos De camuflaje Entonces Me están disparando Con un coche Creo gigante Tengo balas Por todos lados Así que Tengo que correr Un poco Porque Me están haciendo trizas Entonces Tengo que destruir Las turbinas Todavía Más vale Que las destruya La verdad Tengo que destruir Vamos a ver Me quedan 8 segundos y no voy a alcanzar 5 segundos 2 segundos Se va a cerrar Entonces tenemos por allá reactores de electricidad que son también importantes destruir A explotar esos transformadores, acabarás con el suministro de energía del ejército Eso es la unidad eléctrica central, son fuertes, pero si sabes dónde disparar, causan buenas explosiones Ok, no veo nada porque estoy un poco ciego con el tema, pero ya me estoy acostumbrando un poco al manejo Entonces veamos Qué es lo que más me falta Qué es lo que me falta destruir la verdad Entonces aún me faltan cosas, fíjense allá No quiero morir, porque si muero imagínense todo lo que tengo que hacer Pero así necesito encargarme de Entonces yo no sé cuántas balas me queden con este, la verdad Me quedan dos Tres Me quedan dos Entonces acá va lo mismo A lo mismo A lo mismo De lo que Queden antes O sea Pero ahora tengo que irme a las otras dos turbinas Me pareciera que es todo el tiempo lo mismo O sea Estoy recién comenzando Ojo Pero creo que es Simple y llanamente Destrucción Eso es lo que me parece Como objetivo que me he dado cuenta Es que Pareciera que Es como de solamente destrucción No No Entonces por lo menos Wow Me caí fuerte Pero por lo menos Espero en este episodio solamente terminar esto Alcanzar a terminar esto No sé si alcanza a terminarlo La verdad Cambiadores de calor Faltan dos cambiadores de calor Pero no Pero no los veo La verdad Creo que pueden estar tal vez por acá Si me parece que aquí están Si me pareciera que aquí están Si me pareciera que aquí están Otra Agarro otra vez Agarro otra vez No, esa No Pero por qué Bueno No importa Voy a dejarlo a otro lado Baliza Hay una baliza arriba La baliza Si me pareciera Para llamar cosas O pedir cosas Pero ahora no necesito pedir nada Un malo menos Lo que si necesito es Ver donde están mis O sea Me desespera A veces cuando pasa esto Entonces Necesito apretar eso Necesito apretar Lo otro Que es esto Y irme al otro lado Obviamente Ya sabemos lo que hay que hacer Así que Lo que queremos es Tratar de llegar Lo antes posible Vamos a ver Entonces Me falta una Fíjense que me sale aún Una Pero no se Parece que está ya A esta la habíamos destruido Supuestamente Pero Pareciera que no Así que nada Chicos Ya me voy a ir despediendo Porque ya Este es el fin Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse Dejenme like Comenten Bajo el video Y apretan la campanita Arriba Para que les lleguen Las notificaciones Así que nada Eso chicos Cuídense Y los veo pronto En un próximo episodio Just Cause 3 Cuídense